Jesús habló, había dado un doble en su primer punto y llega a batear con hombres en el segundo y tercero y le patiera un doble, Alejandro era dos, cada primera de sus papás y cuando le tira a los primeros amores, uno estaba cerrado y le dice, ¡bódle, bódle, que nunca viejas no lo podía! Entonces, el pueblo dominicano se goza el vehículo por eso hay que ponerlo, venderlo y hacerlo cada vez más localizado como ha venido en su tiempo me parece que lo más fácil de entrar en el pueblo dominicano en muchos tiempos ha sido el asunto del sorteo en el cuarto, eso ha equilibrado una cosa y ya, a los amigos azules que son todos amarillos le está dando un poco sin embargo aunque llevamos dicha ventaja, pero ya ha acabado y eso, el marco de sus vidas importa una gente ganando siempre en el tiempo y entero, cuando estamos a cruzar la serie de caídas no solo a su casa, a su casa, a su casa a su casa, muchas gracias aplausos 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 aplausos